Buenas tardes amigos, en esta oportunidad les saludo el profesor Iván Juárez, conocido como el profesor Ivito Les agradezco mucho por estar conectados acá a esta página donde nosotros desarrollamos un poco de la anatomía En esta oportunidad quiero hacer un breve resumen del aparato reclutor masculino Pero para iniciar tenemos que recordar que existen órganos ¿Qué es un órgano moro? Pues es un órgano que comparte el mismo origen embrionario pero una función distinta ya en el adulto Por ejemplo, nosotros los varones tenemos un triclo prostático Mientras que la mujer como órgano moro tiene a la vagina La mujer tiene un clítoris que es el elemento sexualmente para ser activado Mientras que nosotros tenemos un pene también llamado glándulo Así también nosotros los varones tenemos una próstata, la mujer tiene la glándula de skin La mujer tiene labios mayores, nosotros los varones su órgano moro o el escroto Glándula de Cúper, la glándula de Bartolipa la mujer y los ovarios son los triclos para nosotros los varones Ahora, tú te preguntarás ¿de dónde sale todo eso? Todo eso nace de su embriología Acuérdate que nosotros tenemos un estado herma-proditismo entre las primeras semanas de gestación Pero que el conducto de Wolf o el conducto de Müller dependiendo de la carga genética va a diferenciarse para generar justamente a un XX que va a ser una mujer o un XY que va a ser un húmbaro Y eso es una pregunta de examen Si nos enfocamos ya en el sistema reproductor masculino pues nosotros vamos a recordar a través de esta imagen los elementos más importantes del aparato reproductor ¿Cuáles son? Son tres básicamente Número uno es el órgano opulador ¿Sí? Que sería el pene para nuestro caso, ¿no? Pene o glándula En segundo lugar es la gónada Y la gónada es la productora de células haploides y también de una hormona llamada testosterona Y eso se va a llamar testículo ¿Cuáles son dos? Que en un próximo video voy a detallar más de estos capítulos Y número tres Tenemos las glándulas anexas Y la biespermática Esta biespermática que es muy importante porque es el camino que recorre los espermatozoides Desde que sale del testículo hasta que sale por el meato urinario en la eyaculación Profesor, y las glándulas anexas que mencionaba Tenemos la próstata Que es un elemento muy importante Mira, acá nos falta resaltar a este elemento, ¿no? Y este elemento que lo vamos a ver por aquí Este elemento de acá es este, ¿no? ¿Cómo se llama esta glándula? Que produce más del 60% del semen Se llama, a ver si me ayudas Vesícula La vesícula seminal, ¿no? La productora de la fructuosa para el semen, ¿no? Si tú quieres saber algo del examen de admisión Y esperemos que esto venga en el examen de quinto Dices 60% del semen y dices fructuosa, ¿no? También tienes que recordar que la fructuosa No es para dar el sabor dulce al semen Sino es para dar la energía necesaria para que el espermatozoide pueda llegar Y a su destino final, ¿cierto? Recordar que tenemos una piel llamada prepucio Y sobre todo Que si este prepucio es muy largo y estrecho A esa enfermedad se le va a llamar fibrosis Es una pregunta del examen Profesor, ¿y si es fibrosis cómo se cura? A través de la circuncisión Que es una operación de cortar el prepucio Profesor Pregunta de examen ¿Cómo se llama el conducto donde se realiza la vasectomía? Pues nosotros recordamos que ese conducto es este conducto de acá Aquí se realiza la vasectomía Y se va a llamar el conducto deferente Que es una pregunta recurrente en los exámenes de admisión Dice vasectomía Profesor, una última pregunta, vasectomía Tú dices, una última pregunta ¿Dónde maduran los espermatozoides? ¿Dónde se vuelven hábiles? ¿Dónde se vuelven fértiles? Entonces, es parte de este elemento llamado epididimo Yo siempre digo que el epididimo es como la academia pre-espermatozoide de nosotros ¿Por qué? Porque aquí existe la maduración de los espermatozoides Bueno, para terminar este pequeño resumen Para ya darles el informe final La fisiología del aparato reclutol está dada a través del acto sexual Está dada a través del espermatogenesis Que ya tendremos algún tiempo para hablar de toda la formación Y los pasos que siguen para formar espermatozoides Y la producción de testosterona Que nos genera y nos garantiza Que nuestros cambios sexuales secundarios se expresen en la pubertad Si nosotros tenemos la gordura La mayor cantidad de músculo Las elecciones nocturnas, etc. Es gracias a nuestra testosterona Producto de las células de ley Bueno, es un video rapidito nomás Que estamos aquí en Trujillo, en Academia de Salgos Pero yo quiero invitarlos a algo Nosotros estamos formando parte ya de nuestro nuevo ciclo El 17 de septiembre empezamos Las inscripciones ya están abiertas, chicos Los esperamos en el día de seguir de 140 Donde quedaba el correo de Chiclayo O donde queda la Academia Líder En el segundo piso vamos a estar localizados De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde son las inscripciones El día lunes 17 empezamos 3 de la tarde Para hacer que tu sueño de ingresar a la universidad sea realidad Gracias a nosotros y también al esfuerzo que tú vas a tener Quiero dar un muy, muy, muy fuerte saludo a toda la gente de Besalio Porque me acogieron con bastante cariño Y me están permitiendo grabar este video Muchas gracias y espero que compartan este video Gracias